¿Qué valores les gustaría que les inculcáramos a sus hijos? La honestidad. Que digan la verdad. Es muy duro cuando alguien a quien quieres te miente. Y la tolerancia. Que aprendan a creer en la vida, en la gente, ¿no? Yo creo que lo más triste que hay es no poder confiar en nadie. Puedes acabar medio loco. Así es como piensas volver a casa, llamándome loca. Hombre, no sé. Ah, es que no comparten casa. Casa, casa. Casa no. Compartimos ciudad. Y barrio también. Supongo que eso cuenta, ¿no? Bueno, pues por el momento esto es todo. Estudiaré su solicitud y le llamaré en cuanto sepa algo. Mire, puede que nosotros no estemos pasando por nuestro mejor momento, pero eso no significa que no nos hayamos volcado nuestros hijos. Solo de él es la oportunidad de demostrárselo. Y si de paso tiene alguna multita pendiente por ahí que quiere anular, nos lo dice, ¿eh? Bueno, ya veremos. Adiós. Adiós. ¡Qué desastre! ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto? Yo no quiero que sigamos así. ¿Pero cómo vamos a volver si ni siquiera podemos apuntar a los niños en un colegio sin discutir? Pues es que todo esto es demasiado para ti. Yo creo que lo mejor para todos sería que yo volviese. Una pregunta. ¿Tú estás saliendo con alguien a la vez que intentas volver conmigo? No. Jacobo. ¿Qué no? Tengo que contarte una cosa. ¿Te acuerdas del tío ese del otro día? Hemos discutido y... Y yo me he sulfurado y... No sé cómo, pero... Está muerto. ¿Lo has asesinado? No, te lo juro. Se resbaló sobre mi cuchillo. Unas diez o... Doce veces. A ver, Maite. ¿Quieres dejar de embadurnarse las manos con mi ketchup? La próxima vez me lo pagas, ¿eh? Es que no ves que estoy ensayando. Es que tengo un casting y tengo que meterme en el papel. Sí, pues como no dejas de echarte tomate, te voy a decir yo por lo que tienes que meter en papel. Mira. Es que si no paso este casting ni de coña, vamos. Al fin y al cabo sería un papel secundario en un culebrón, ¿no? Y tampoco te veo yo a ti como víctima, la verdad. También tú podrías darme un poco mejor las réplicas. Que estás en la luna. Que tengo los papeles del divorcio ahí. Y no sé qué hacer. Pero tú sabes lo bien que se está estando sola. Mira, desde que Juan me dejó, salgo cada noche. Y hago lo que me da la gana. No hay reglas, ni horarios. Y conozco a desconocidos con los que mantengo sexo sin ataduras. Ahora estás ensayando el papel de fulanilla, ¿no? Tu matrimonio era una costumbre. Una mala costumbre. Pero si ni siquiera puedes confiar en él. Si no ha tardado ni dos meses en empezar a ver a otra. Bueno, no sé yo eso, Maite. Él me ha dicho que no hay nadie más. Y yo he decidido creerle. Vale. A ver, dame tres razones para volver con él. Pues que... Yo ya soy mayorcita para ponerme otra vez en circulación. Que tengo dos hijos que ahuyentarían al primero que tuviera dos dedos de frente. Y que... Jacobo siempre ha estado ahí. Siempre. Desde que nos conocimos en la academia. ¿Y que le quieres? ¿No? ¿Sabes? Tú resolverás asesinatos y todas esas cosas. Pero me parece a mí que lo... Lo que es de sentimientos andas un poquito perdida. Martín. ¿Me estabas buscando? Oye, Cuevas. Tú querías trabajo de calle, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienes algo para mí? Toma. Ve a esta dirección. Es un taller. Hay que recoger un coche. Es muy importante para el caso. ¿En serio? Oye, pero si este es tu coche. ¿Es importante para la investigación? Claro. ¿Cómo quieres que vaya a la escena del crimen? ¿En autobús? Ah, ya. No te olvides de cargarlo a la cuenta de la comisaría. Ya. Psst, psst, psst. ¿Es a mí? Sí. Disimula y haz como que miras los anuncios. Hay algo que tengo que decirte. Y es muy importante. Soy Maite. Ya, ya. Es que quería hablar contigo. Sin que el hombre se entere. Oye, así llamas más la atención, ¿lo sabes? Bueno, ¿qué pasa? Pasa que deberías estar un poco más atento y aprovechar esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Ella no debe volver con Jacobo. ¿Y a mí qué me cuentas? Maite, ¿qué haces aquí? Hola. Pues que he salido antes del casting y he pasado a saludarte. ¿Te han dado el papel? ¿Por eso vas disfrazada así? No. Esta es mi ropa. Ah. Bueno, me voy. Antes de que se me pase el tren. ¿Qué tren? Pero tú no vas normalmente en autobús. Anda, vámonos. ¿Dónde vamos? Ha llamado Blanca, la viuda. Dice que tiene cortada. Tenemos que ir a hablar con ella. Oye, yo no puedo. Tengo un asunto que resolver. ¿Qué asunto es más importante que encontrar a nuestro asesino? Ya te lo explicaré, pero va a ser muy importante para resolver el caso. ¿Lo verás? Hola. ¿Está calentita? Muchísimo. ¿Por qué no prueba? No, no. Se me quedan después arrugaditos los dedos. Quería hablar con usted. Pero no quería ir a comisaría. ¿Sabes? ¿De qué pulió Emilia? Me he tomado un par de copillas de más. Y claro, hay que quemar todo ese arco. ¿Por qué no prueba a estirarse conmigo? No, yo solo me estiro a fin de mes con las cuentas. Cuando salí de la academia estaba muy en forma, ¿eh? Aunque bueno, ahora corro detrás de mis gemelos y hago algo. ¿Me pasa el albornoz, por favor? Hola. Mira qué es. La figura se recupera enseguida. Mira, tener un cuerpo como ese es cuestión de constancia. La belleza es dolor. Pues creo que a mí me tendría que doler mucho para conseguir estar así. ¿Y de qué quería hablarme? Aquella noche yo estaba en el invernadero con Juan, nuestro abogado. Así que yo no pude matar a mi marido. Tengo cuartada. Y también un móvil. ¿Pudieron planearlo los dos? Es verdad que mi matrimonio no funcionaba bien. Pero yo no era la única que buscaba distracciones. Él tenía un amante. ¿Una? Su agenda de contactos parecía un listín telefónico. De habernos divorciado le podría haber sacado un montón de dinero. Pero como su viuda le ha conseguido sacar mucho más. En el momento de morir. ¿Sabes si también tenía un amante? Que yo sepa, no. La última experiencia que tuvo le dejó un poco asustado. Fue una especie de atracción fatal. ¿Sabe quién era ella? No. Lo único que sé es que era una mujer muy posesiva. Y no se tomó muy bien el que él abandonara. ¿Recuerda cuándo ocurrió eso? Sí. Hace un par de meses. Teníamos una inauguración en un museo. Y él no apareció. Al día siguiente me lo contó todo. Me dijo que había roto con esa mujer. Pero parece ser que las cosas se complicaron. Y ella debió ponerse muy violenta. Y él tuvo que calmarla. ¿Recuerda el día exacto? El 22 de febrero. ¿Estás segura? ¿Qué pasa? Justo dos días después. Él empezó a recibir esos anónimos con las amenazas de muerte. Esa mujer puede ser la clave de todo. Martín, ¿se puede saber dónde te has metido? No consigo localizarte. Llámame, por favor. Creo que he dado con una pista. Llámame. Ah, es usted. Quería hacerle unas preguntas. Ahora me pillé en un mal momento. Es que iba a darme un baño. No, pero solo será un momento, de verdad. Verá, es que hay algo a lo que no paro de darle vueltas. Venga, vamos. Amor, no te apreces a que se resfríe el agua. Verás lo que soy capaz de hacer. Aguantando la respiración bajo el agua. Laura. No, no saques conclusiones precipitadas. Laura. Esto es increíble. Esto no es lo que parece. Increíble. Bueno, sí. ¿Tú sabes la cantidad de información útil que le puedo sacar a él en la cama? Martín, esto es increíble. No hay suficientes mujeres en el mundo que te tienes que tirar a una sospechosa de asesinato.